Años materiales dejó el colapso de una pared que llevaba en pie más de 100 años, cuyas instalaciones funcionaban como una pastelería en el municipio de Ginotepe. Una de las paredes de una vieja vivienda, construida con adobe de aproximadamente 100 años, se derrumbó la tarde de este martes, en las cercanías al parque central del municipio de Ginotepe, en Carazo. Lo que pasa es que al otro lado, pegado al negocio, están haciendo una construcción. Según no midieron las consecuencias de estar golpeando la pared, de estar golpeando la pared, se les había ido a decir y les importó un sacatal, como dicen, y estábamos tres ahí trabajando en esa área. Entonces llegó otra compañera y dijo, salgan que aquí esto va a caer. O sea, yo miraba que caía tierrita de arriba, pero nunca me imaginé. Ya, pero en eso, cuando ella dice, salgan que esto se va a caer, en lo que nosotros vamos saliendo, una tras de otra, la pared se vino abajo. Según los pobladores, esta antigua vivienda funcionaba como una pastelería. ¿Y qué es lo que ofrecían acá? Pasteles, todo lo que son encargos de pasteles, postres. Sí, todo lo que es piñatería, para eventos, para fiestas, todo eso. Tras el colapso, no se reportaron víctimas que lamentar, pero sí cuantiosos daños materiales. Las pérdidas son millonarias, así que quedaron frisera aterrados con pasteles y todo. Al lugar se presentaron miembros de los bomberos para trabajar en el lugar. Este es un reporte de Luis Campos para Acción.